Hoy retomaremos la serie de la jerarquía demoníaca, hablaremos de la legión de Agalariet, compuesta por Buer, Busson y Botis. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo video de esta serie que retomaremos después de un montón de tiempo. Vamos a hablar de la legión de Agalariet. Empezamos. Agalariet. Agalariet, capitán general, tiene el poder de descubrir los secretos más recónditos en todas las cortes y todos los gabinetes del mundo, y todo tipo de secretos en general. Enseña todas las cualidades ocultas de los metales y virtudes curativas de las plantas. A sus órdenes tiene a Buer, Busson y Botis, comandantes de las legiones dedicadas al saber y la ciencia. En pantalla estarán viendo la figura y firma de Agalariet. Ahora bien, empezamos a hablar de algunos espíritus subordinados de Agalariet. Buer. Buer es un gran presidente del infierno que aparece como un arquero cuando el sol está en Sagitario. Enseña ambas filosofías, tanto la moral como la natural. El arte de la lógica también. También las virtudes que todas las hierbas y las plantas contienen. Sana todas las tensiones en el hombre y da buenos familiares y criados. Comanda 50 legiones de espíritus. Demonio de la segunda orden, un presidente del infierno, tiene la forma de una estrella o rueda de cinco rayos y avanza rodando sobre sí. Enseña filosofía, lógica y las virtudes de las hierbas en la parte de la medicina. Alardea de dar buenos sirvientes y cura a los enfermos. Como lo mencionamos, su especialidad son los vicios, la salud, las hierbas y el conocimiento. Su mantra es E-Ra-ON-ON-KA-BU-ER-A-NON Y su pronunciación correcta es E-Ra-ON-KA-BU-ER-A-NON Su dirección es el sur. Su tarot, el dos de copas. El planeta, Mercurio. Su metal, Mercurio. El elemento es el fuego. Su zodíaco, del 15 a 20 grados de tauro. La vela, el naranja. Y el incienso, la lavanda. Este es el sello de Buer. Guzón. El duque Guzón gobierna más de 40 legiones de demonios. Tiene conocimiento de hechos pasados y futuros. Reconcilia amigos y muestra el significado de todas las preguntas que se le hacen tras invocarlo. Se le representa como un babuino. Aparece como un xenófilos. Alistair Crowley nos dio una definición de qué es un xenófilos. El cual él dice que es como una extraña y triste criatura. Otra referencia puede ser la criatura alada que ilustra la carta a rueda de la fortuna del tarot. Y que tal vez remite a la sabiduría de manera similar a Thoth. Su especialidad es el futuro, como las preguntas. Su mantra es Se-core-be-sa-a-net-go-si-on. Y se pronuncia Se-core-be-sa-a-net-go-si-on. Su dirección es el oeste. Su tarot es el tres de copas. Su planeta el Venus. El metal el cobre. El elemento el agua. Su zodíaco de 20 a 25 grados de tauro. Su vela es la verde. Y su incienso es el sándalo. Otros nombres, como se le pueden conocer a Guzón son Guzóin, Huizón, Guzóin. Este es el seño de Guzón. Botis. El conde o el gran presidente Botis. El cual gobierna sobre 60 legiones de demonios. Tiene conocimiento sobre el pasado, el futuro y también reconcilia amigos. Se le representa de dos formas. Como una figura de víbora o de hombre con dientes grandes, cuernos y portando una espada. Es un espíritu de adivinación. Conoce el pasado, presente, futuro. Y gracias a eso, revela los secretos de las profundidades de la mente. Y cómo tener líos secretos de otros por la conversación. Él promueve la unión entre amigos y enemigos. Ayuda en la toma de decisiones importantes. Da coraje. Protege a un ser herido por el odio o envidia de los demás. Y contribuye a aliviar las tensiones del hogar. Otros nombres que se le conocen a este ser. Este espíritu es Otis. Su mantra. Ya-den-o-e-sta-nok-ra-bot-is. Y se pronuncia como Yedan-o-e-sta-nok-ta-botis. Su dirección es el oeste. Su tarot el nueve de oros. Su planeta mercurio y Marte. Su metal es el mercurio y el cobre. Su elemento el agua. El zodíaco de 20 a 25 grados de géminis. Su vela de naranja. Y el incienso lavanda. Y sangre de dragón. Este es el sello de Botis. Y bueno, eso ha sido todo este video. Un poco corto. Sin embargo, retomamos esta serie. Que es una de mis favoritas. Y que la dejé de hacer por cuestiones de la computadora. Pero bueno, ya está todo listo. Y podemos seguir con esta serie. Así que bueno, esta vez fue la... La legión de Agalarrieth. Y seguiremos con todo esto. De jerarquía demoníaca. Y cosas de demonios en general. Espero que les haya gustado mucho. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Por favor, dejad un like. Suscribirse al canal si no lo están. Les dejo también mi canal secundario. Mundus Anoxley. En la descripción. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!